Música Hola, ¿cómo estás amor? Quiero regalarte una canción En donde te expresen lo mucho que te amo yo Porque eres en mi vida mi pasión En ella voy a escribirte Los momentos más felices Como cuando me dijiste Que me amabas solo a mí Hola, ¿qué lida te ves? Con ese vestido tan sensual Que hace fuego como ese labial tan natural Que despierta mis locas ganas de amar Es que siempre fuiste mi poema Inspiras mi vida cada día Con esa dulcidad que me atrapa Yo te amo más y más Es que siempre fuiste mi vida Con esa dulcidad que me atrapa Y yo te amo más y más 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 Es que siempre fuiste mi poema 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 Y me inspiras mi vida cada día Con esa dulzura que me atrasa, yo te amo, vacía Hola, bienvenida a mi vida que le hacías falta Porque se encontraba agotada en el amor, en espera de un amor como tú Te amo